Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido nadie Nadie lo podrá pagar, estar encendido Nadie lo podrá pagar Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido Nadie lo podrá pagar, estar encendido Estar encendido encendido, estar encendido encendido Nadie lo podrá pagar Estar encendido encendido, estar encendido Nadie lo podrá pagar Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará El bien esté preparado, así se quedará Los que guardan su palabra, derechito al cielo van Los que niegan su palabra, en el infierno llorarán Los que niegan su palabra, en el infierno llorarán Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Cuando alabo al Señor, grandes cosas se siente Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor, suceden cosas hermosas Verán ganas de brincar, verán ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Cuando alabo al Señor, grandes cosas se siente Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor, te doy cosas hermosas Verán ganas de brincar, verán ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Verán ganas de brincar, verán ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad El amor es maravilloso El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba, ni guarda rencor El amor, el amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba, ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guarda rencor El amor no tiene enamor Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Aleluya, gloria a Dios Oye Mira que hermosa la vida Mira que da el Salvador Jesús Mira que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da Un día me moriré Un día me moriré Pero yo viviré En el cielo, en el cielo, en el cielo, en la gran Jerusalén 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 Aún la fiesta alegre, fiesta del Señor Me invitan a asistir Y con mucho digo sí Pero en aquel momento, a lo hermoso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue el gusto tan quemante, que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua, mi Señor Que fue el gusto tan quemante, que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua, mi Señor Aún la fiesta alegre, fiesta del Señor Me invitan a asistir y con gusto digo sí Pero en aquel momento, a lo hermoso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue el gusto tan quemante, que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua, mi Señor Que fue el gusto tan quemante, que me quema el corazón Y me llena de alegría cuando al agua, mi Señor En la casa de juda hay alegría En la casa de juda hay armonía En la casa de juda, se siente el gozo En la casa de juda, se siente el gozo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y cántale Saca tu pandero y dándale Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y cántale Saca tu pandero y dándale